Hola que tal yo soy Santivega Chicos en el video de hoy tengo unos super amigos que también tienen un canal de Youtube Y va a ser mi primera colaboración con otros Youtubers aparte de mis primos Y vienen desde México hasta acá para hacer unos challenge así de fútbol Y por arte de magia los voy a aparecer Estoy con mi amigo Wow estoy con mi amigo Pato que es de Visorías México A ver explíquenos hermanito de que trata tu canal Santi como estas gracias por la invitación El canal se trata de dar toda la información de visorías de clubes profesionales que hay en México Y también hacemos algunos tutoriales de fútbol pero principalmente las visorías Si ustedes quieren saber de cuando hay visorías de que equipo Si a ustedes les gusta mucho el Chivas pues pueden meterse a su canal Les vamos a dejar su canal en la descripción de este video Y también estoy con un amigo muy amigo tuyo Y ya se va a convertir en mi amigo que se llama Mateo como estas Mateo? Eres portero tu tambien no? Si Y tambien es medio es como cual jugador? Recuerdo muy bien pero que jugaba? Jorge Campos era Jorge Campos ese que jugaba de muchas posiciones Y estas feliz de estar aqui? Si muchas gracias Yo tambien estoy muy feliz de tener a mis dos compañeros para hacer un challenge Y que les parece si vamos a explicar de que trata el challenge Seguro? Bueno Vamos a velo Bueno chicos vamos a empezar con las reglas Primero es que vamos a hacer todos contra todos A ver 5 preguntas 5 Los dos lo podemos hacer una a Mateo Y Mateo y yo te lo podemos hacer una a ti O ustedes dos lo pueden hacer una a mi Para que yo pierda y asi Y ustedes se tienen que poner de acuerdo O nosotros nos tenemos que poner de acuerdo Para hacerle las preguntas a el Si el no acierta bien la pregunta Son 5 No puede hacer el tiro Y si acierta bien la pregunta Y falla el tiro Pues no vale el punto Y si hace las dos correctamente Pues si vale el punto Y aparte tiene que decir a la camara A donde va a ir No va a haber portero Osea por ejemplo Yo voy a tirar al angulo derecho Ahi Y si la aciertas ahi Al angulo Si vale el punto Vamos a velo Disparejo 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 Empiezo yo? No No Ah Bueno ahora ustedes son Chinchampu Chinchampu Ah no les gusta Entonces ustedes me preguntan a mi No Hay que ponerme de acuerdo Eh Quien ganó el mundial 2006 Quien ganó el mundial 2006? Fue Una hora después 5 4 3 2 Alemania No Fue Brasil Brasil ganó el mundial 2006 No puede tirar Ah se escucho Cuantos años tiene Cristiano Ronaldo? Ah Cristiano Cumplido ya Cumplido? Sí 33 No 35 No? 35 Ah Yo pensé que 34 Si me la preguntan a mi me dio sacado un error Jajaja Ahora ustedes dos ponganse de acuerdo porque Ahhhh Cinco jugadores De Del Liverpool Listo Ya lo tengo Ok Dinos Cinco jugadores Del Liverpool Del Liverpool Ok Keita Mohamed Salah Leroy Sané Alison Becker Y Firmino Le voy a tirar a segundo poste por abajo Ok Es muy fácil Voy a asegurar Aguanta 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 Aseguradísimo Luz Bueno si eres yo no Va Vamos 0-0-0 Ahora vamos a la segunda ronda ¿Cuántas copas ha ganado Monarca? De la liga Ajá Dígame aquí Ajá Dígame aquí Jajaja Dígame Según yo Tal vez Ganaron una como hace mucho tiempo Ajá Pues me voy por una Y la respuesta es sí No sé en qué año Pero una ¿Qué estadio? Ah bueno Sí, en el de Toluca Pero Toluca le ganaron Sí, pero tíralo Voy igual A la Segundo poste Por abajo Como por en medio Y por la banda O sea que en el bar O sea que qué ¿Se la dan por buena o no? Medio 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 punto Le damos ¿Cuánto fue? Está fácil Yo creo que se la dan ¿En qué mundial fue la mano de Dios de Maradona? Sí Sí, está muy bien ¿En qué mundial fue la mano de Dios de Maradona? No Está muy fácil Sí No había nacido No Y apenas fue el fútbol mundial que se hizo color Es muy fácil ¿Quieres otra pista? A ver, otra pista Fue en México Hay una canción, de hecho ¿1900? ¿La digo? 1986 La de México ¿86? Uy, no pudo tirar Contra Vega Contra Vega Yo no soy lucida ¿En qué tipo me gustó? En el Sporting de Portugal Ah, sí Está en contra Un niño que se la pasa viendo videos Ok, le voy a dar De aquí, mira Para que sea más difícil Porque yo Le voy a dar Primer poste por abajo No, esa fue Medio Medio igual que Medio punto Medio punto Ah, estaba fácil la que te lo veas Sí, yo me la sabía Hasta ella Medio punto Medio punto Y cero Mateo Échale mucha cena Lo más que puedas A ver Eh ¿Qué tipo de reclicionamientos es así? ¿Me lo sabes? ¿No lo sabes? No Ya lo tienes que saber Vale, ok Vale, ok ¿Qué tipo de reclicionamientos es así? ¿Cómo se puede decir? ¿Sí? ¿Sí? Está muy fácil ¿Quién, hombre? ¿Quién? ¿Qué equipo reclicionamientos es en la Comunidad? ¿Sí? ¿En la Comunidad? ¿Sí? ¿En la Comunidad? ¿En la Comunidad? Sí ¿En la Comunidad? ¿A dónde la vas a tirar? Va al ángulo de arriba En tus sueños ¿Ya puedo llevar? ¿Va? ¡Ay! Nada 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 No No Ni buena Ni buena Ya les escucho ¡Ey! ¡Tápate los oídos! ¿Escuchaste? Sí Otro ¡Ay! Entonces... ¡Bújame! 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 ¿Qué tipo? ¿Qué marca de zapatos usa Grisland? ¡Bújame! 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 ¿Cuánto salto Grisland? 2... 65 2... 2... 2... ¡Por poco! ¡Ni modo! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Es que si lo había visto, pero... La cuarta ronda Quedamos iguales que la tercera Medio, medio, cero Vamos A ver Ya Ya, ya, ya No Ah, pero Lionel, Messi Aparte del fútbol ¿Qué otro deporte le gusta a Messi? ¿Y le gustaría jugar? Ah, sí, está buena Una pista le pueden dar Le gustaría jugar, pero no puede Ajá Por... No puede No, no Por un problema de él No, eso es que ya Sí, ya ¿Basket? Sí, es que con esa pista Le tenía que ayudar poquito, chico Seguro me arriesgo ¿A dónde? Otra vez, voy a intentar allá la misma Ángulo Superior derecho ¿Ya puedo tirar? Ya Eh... Scooby Ahí está No Entra un poquito baja ¿En qué equipo jugaron juntos Griezmann y Carlos Vela? Ah, está muy fácil Sí ¿Qué equipo jugaron Griezmann y Carlos Vela en el mismo equipo? Ah, no Es de España ¿En España? ¿Carlos Vela? Carlos Vela con Griezmann y Carlos Vela en el mismo equipo? No No Uy Les dije que no era tan fácil Pero déjenlo tirar Un tirito, que les cuesta Bueno, pues Dale ¿A dónde va? Vale en medio si lo mete Si lo mete, vale en medio ¿A dónde lo vas a meter? Por abajo Por abajo Por abajo ¿Vale? Va, medio punto Medio Ahora sí van empatados Acércate ¿Cuál es el único equipo en la Liga MX que todos sus jugadores usan los tachones del mismo color? Por regla Tijuana ¿De qué color? Rojo Ay, sí Es que hay un video de los preparativos Mira, pero yo creo que no te le vamos a saber Ay, ¿ya no se puede tirar del mismo lado? ¿A dónde tú quieras? Allá ¿Dónde es ahí? Al segundo poste Por abajo Nada, medio punto ese, ¿no? Nah, está demasiado lejos Medio punto Medio punto Sabor La pregunta fue muy difícil Yo iba a decir Chivas ¿Chivas? Yo pensé que Chivas No, así es ¿Qué año debutó? Maradona No A ver Dinos cinco nombres de estadios de España Ok El Guanda, metropolitano Sí, ¿no? El Santiago Bernabéu Dos El Anoeta Tres El El Camp Nou Sí, cuatro Y El Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Uno Lo dejamos tirar porque hizo cuatro Cuatro de cinco Por medio Por medio ¿Cuál? El que le faltó A ver, dile un Yo no lo sabía Abajo, raso, primer palo ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? ¿Qué le tienes que dar? ¿Cuál es el único equipo mexicano que tiene jugadores mexicanos? Está muy fácil Sí, entonces Un jugador que haya estado en Chivas y América Bueno, no Muy fácil Mejor en... Bueno, en Real Madrid y Barcelona Un jugador que haya jugado en Barça y Real Madrid ¿Gorza? ¿Es Real Madrid? Sí ¿No? Ah, Pate, Pate Me enviado de ese ¿Es brasileño? Ah Ah No Cinco ¿Daniel V? Cuatro No Ronaldo Ronaldo Yo le iba a decir Se puso gordo Pero... Ahora ustedes aquí Si Santi Si Santi adivina Gana Y mete el gol ¿Tienes alguna? No Ah Tengo una Volte Sí Listo ¿Qué marca de balón Se usa en la Europa League? Uy No 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 ¿Qué le parece si hacemos un crossbar challenge? Orale Bueno Eh, ¿quién empieza? Igual Vale ¿Listo? ¡Ubi! ¿Tocó? Yo escuché que se tocó Sí Yo escuché que se tocó Sí Yo escuché que se tocó Sí Pato ¿Cómo se llama tu canal? Vixorías México Vixorías México Sí Y hicimos unos videos con él También de retos Para que los vayan a ver Van a estar muy chidos Aquí se los voy a dejar Sus redes sociales Y bueno Vamos Santiago el día de hoy No vas a comer ni cenar Y vas a dormir con el perro No, pero de rebote le di Ibas a invitar las palomitas Ibas a invitar las palomitas Desempate entre tú y yo Desempate Ah, bueno Chicos Muy mala idea Muy mala idea Pero bueno Ahora voy a ver el desempate Entre Pato y Mateo A ver quién gana ¿Yo? Quién gana se va a ganar una chocolate ¿Qué es la gloria? ¡Scooby! Casi, casi, casi ¿Un empate? ¿Conoceramos un empate? ¡Casi! Última Y ya Pero al mismo tiempo Y ahora sí le doy Y ahora sí le doy Y no lo grabé Ah, no es cierto Debería de ver un desempate entre los tres No, porque no le diste Al mismo tiempo Una Dos Tres Ninguno Ninguno Declaramos empate entre Pateo Y Pato Ok Está bien Empate, chicos Muy bien Bueno, ¿qué les pareció todo este video? ¿Les gustó? Sí Sí, sí me gustó Y ahí No nos equivocamos Creo que fallamos en las preguntas en los tíos Pero Nos fue divertido Santi, muchas gracias Muchas gracias por venir Desde México hasta acá Fue muy Muy grande ese esfuerzo Son bienvenidos cuando gusten Ya les voy a deber su apuesta Que, bueno Hoy vamos a hacerlo Si yo creo Porque Había una apuesta de que Si él ganaba el reto Y así Vayan a ver los videos Para que se den cuenta De qué pasó Y bueno, chicos Si quieren más videos Con mis amigos De Visorías México Que aquí les voy a dejar Sus redes sociales Vayan a su canal Porque ahí van a encontrar Toda la información Toda la información De Visorías México Así que vayan a su canal Recomiendo un tantito tu canal Está muy padre Está recomendable Sí, pues Todas las visorías Está toda la información De visorías De clubes profesionales Para los jugadores Que se quieran probar Ahí está todo También tutoriales de fútbol Para que se vuelvan mejores jugadores Y pues bueno, chicos Recuerden que tengo cuenta De Instagram Estoy como Mi amigo Pato Tiene un canal de YouTube De Visorías México Aquí se los voy a poner Y como siempre Acabamos los videos No se olviden de Darle like Suscribirse Comentar Y compartirlo Con tus amigos Vayan a ver Estos dos videos Son mis recomendaciones Son mis recomendaciones No se olviden de un canal de YouTube No se olviden de un canal de YouTube No se olviden de un canal de YouTube